Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen mediodía para todos. Hoy tenemos un programa, pero con un montón de cosas, un montón, un montón para ustedes. Así que, bueno, la vamos a pasar bien porque hay de todo para charlar. Vamos a empezar como todos los días, igual con la etapa del día, las noticias del día. Así que, bueno, para eso les doy la bienvenida a los chicos quienes me acompañan hoy, a Álvaro, a Cora, a Pablo y a Sofía, que vamos a estar todos con ustedes. ¿Cómo andan? Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Hola, hola a todos. ¿Cómo va eso con este día raro? Se está nublando, ¿eh? Bienvenido a octubre. Bienvenido a octubre. Hoy hay luna llena de aries, chicos, les quiero decir. Así que es muy bueno para meditar. ¿En serio? Hay buena energía para meditar. Sí, 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 sí. Yo medito caminando, Nicole, con el perro. A las 2, 3 de la mañana por acá, voy con el perro. Quiero dar otro dato. ¿2, 3 de la mañana? Sí, sí, ese es mi horario porque hay poca gente. Pará de usar al perro, Munez. ¿Qué cosa? Pará de usar al perro como excusa. Entonces el perro para el perro, basta. Nadie me paró por esperar. No, pero igual a esa hora no hay un alma en la calle en esta época. No, no, perdón. No hay bares, no hay nada. Está solo Pablo Munez con su perro. A las 2. Pablo encuentra. Pablo encuentra. Sí, por ahí me la encuentro a Gladys Florimonte. Gladys Florimonte caminando también. Puede ser, ¿eh? Que es vecina. Ay, mi amor. Y también hace caminar tan linda Gladys. Que quiero decir que no hace streaming, me dijo ayer, porque dice que no se banca el streaming. Dice que sale muy mala calidad, aburrido. Dice, a mí no me gusta. Yo no lo vería ni dos minutos, me dijo ella. Así que yo no voy a hacer streaming. Es como dice. Bueno, qué bueno que puede. Y una buena opción, si no, es grabarlo y que salga grabado. Tal cual, tal cual. Bueno, para muchos fue una solución económica para esta pandemia. Así que, bueno, hay que adaptarse. ¿Qué va a ser? Bueno, Álvaro, contanos las noticias del día de TAPA que tenemos hoy. Dale. Tenemos la TAPA antes, rapidito, lo que fue la repercusión mundial del fallecimiento de Quino. La verdad que es un orgullo para los argentinos. Lo que fue en todo el mundo. La TAPA de los diarios de habla hispana que han reconocido al cabrón de Mafalda, que falleció un día después de que Mafalda cumplió 56 años, ¿no? Una creación que arrancó más que todo con una publicidad encubierta de la empresa Electrodomésticos. Después se liberó de eso y ocupó la infancia de muchos argentinos durante varias décadas. Así que, reconocimiento para él. Y otro punto que no está... Es un ícono Mafalda. Es un ícono que se redita permanentemente y está buenísimo, ¿no? Que los chicos puedan leerlo. Yo ayer subí algo en su honor sobre dibujos de Mafalda que ya hablaban sobre el cuidado del planeta Tierra, ¿no? Así que, bueno, muy lindo. Recuerdo de él. Porque da un mensaje... Es como Tato, vos lees cosas totalmente actualizadas. Lo escuchás a Tato con los monólogos. Totalmente. Y parece que lo hizo ayer. Y como Mafalda muchas reflexiones, ocurre igual. Así que, muy bueno. Y otro título que no está en tapa, pero que lo venimos analizando nosotros, es lo que pasa en Córdoba. Y Córdoba está un día realmente muy difícil porque hay viento sur de 80 kilómetros, lo que hace mucho más difícil poder controlar el fuego. Son 50.000 hectáreas afectadas. En este tiempo han fallecido dos personas. Dicen que es uno de los días más difíciles. Hay una investigación judicial. Están pidiendo que la justicia accione rápido. Y también que los vecinos no actúen solos. Viste que hay vecinos que dicen, bueno, yo tiro, voy con lo que tengo. Bueno, esos vecinos pueden complicar el trabajo que realizó los bomberos. No, no, porque es peligroso y ya... Claro, ya había una persona fallecida, otra bastante complicada. Entonces, lamentablemente, hay que aguantarse las ganas de ayudar. Claro, porque claramente esto lo hacen en la desesperación, en las ganas de colaborar a esto y con los bomberos. Pero bueno, al no saber, termina cobrándose la vida a muchas personas y es peligroso, ¿no? Ustedes saben, chicos, que esto es tremendo y que, para dar algún dato más, que justo por ahí lo iba a hablar en algún otro momento, más ampliado, pero que es uno de los 10, ya está visto en el mundo, uno de los 10 incendios más importantes que hubieron en el mundo. O sea, estamos hablando ya de una magnitud mundial, ¿eh? Es una encuesta que se hizo hoy, una investigación, viendo la cantidad de hectáreas y demás, puesto número 10. Qué tremendo, por favor. Ahora, estos son los mismos incendios que vienen bajando, que ya venimos viendo, que fueron provocados supuestamente por una travesura de tres menores, o es uno nuevo que se generó, que está llegando ya a Carlos Paz. Son mismos focos que, ¿qué pasa? ¿Viste que por qué la policía, el gobierno de Córdoba y los bomberos pueden que la gente no actúe? Claro, porque la gente en el afán de que no entre a su terreno, genera como una barricada y el fuego va avanzando por otros lugares, y eso genera que el fuego vaya más allá del viento y lo que es la naturaleza misma, que la gente direccione el fuego para otros lugares. En algunos puntos se controló, en otros no, pero el viento es un factor que hoy es realmente muy difícil, posiblemente se sumen más bomberos de otras provincias. Dicen, ¿hace falta más bomberos? No, en realidad hace falta estrategia. Con 350, 400 bomberos, más los helicópteros y todo, dicen que ellos pueden ir acumulándolo. Los aviones hidrantes, así que bueno, ojalá esto se solucione. Reconemos que en San Luis también se está dando. Esto no está en tapa, pero lo queríamos contar porque es lo que está pasando ahora. Creo, Álvaro, que también va a tener que... Era impresionante la imagen desde el agua de Carlos Paz, ¿no? Verlos llegar así ya tan encima, a mí me impresionó y a la mañana también que... Terrible. Bueno, vamos a ojalá que esto se solucione pronto y que se frene lo antes posible. Bien, ahí está la tapa. Sí, vamos a la siguiente. Perdón, perdón que ahí estoy, me meto. No digo que también me parece que ya el Gobierno Nacional tendría que ocupar por ahí un poquito, no sé si hay como medidas de que vengan más a ayudar, porque viste, esto está creciendo, creciendo, creciendo. No sé si se alcanza solo con Córdoba. No sé si ya está trabajando gente de otras fuerzas. Sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Sí, ya había, ya había. Había como 10 aviones, helicópteros, de todos, sí, sí, sí. Sí, 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 ya el Estado Nacional, está Cabandier trabajando en esa área, Juan Cabandier, ya se puso a disposición, no ahora, sino hace bastante tiempo. Y a todo esto el problema de Damián de Santo con las tierras, que seguramente Cora va a decir algo en algún momento, porque también ese conflicto que se suscitó por esto, y el tema de tierras usurpadas en teoría de Damián de Santo, ahí en la zona de Punilla, que es otro tema que... Sí, otro tema, otro tema, que ese lo vamos a tratar después. Perdón, perdón, que meto, 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 meto. No, está todo bien. Pero, bueno, sigamos con los temas, entonces, Álvaro, de TAPA. Dale, ahora sí, ahora sí entramos en TAPA, pero quería mencionarlo, porque son temas que habíamos dejado afuera por una cuestión de espacio y tiempo. Bueno, el tema número uno es lo que se conoció ayer con los datos del INDEC, la pobreza subió un 40.9% en el primer semestre del año. Obviamente, el gobierno apunta a la pandemia, y tiene razón, porque cuando uno ve la economía de las potencias, está pasando lo mismo. La pandemia ha generado que las economías del mundo hayan retrocedido. Del lado de la oposición le dicen, no es la pandemia, es la cuarentena. Me parece que también es una señal de mucho egoísmo de la oposición, porque hasta hace 10 meses la oposición era gestión, o algunos estaban integrándolo, y en realidad tampoco es culpa de estos 10 meses de Alberto Fernández, no es culpa de los cuatro años de Macri, es culpa de la política general. O sea, acá no hay un gobierno, un político, tres políticos. Acá es la política que ha fallado, y tomemos desde el 83 a la fecha. Totalmente. No, y claramente que la pandemia y la cuarentena, que obviamente fue necesaria por un tema de salud, pero claramente que nada de esto ayudó tampoco, ¿no? Digo, fueron todos factores agraviantes de la situación, ¿no? Digo, no digo que haya sido intencional o no, pero que lo fueron, lo fueron, ¿no? Obvio, a ver, la pandemia golpeó a las grandes potencias y cómo va a repercutir en países como el nuestro, que siempre la están peleando y la están remando. O sea, desde ese lado es inevitable. Y poner también la cuarentena, hay que tener mucho cuidado porque después conoceremos los números reales. Hasta cuando termine la pandemia van a pasar años hasta que conozcamos los números de verdad. Como pasó, ¿se acuerdan de la plata, la inundación? Que todavía queremos saber cuántos puertos realmente hubo en la plata. Bueno, lo mismo va a pasar con la pandemia acá y en todo el mundo, porque Chile lo tuvo, Europa, todos los países... Igual, a ver, más que volver sobre el pasado y sobre lo perdido, deberíamos empezar a nada, a tratar de actuar en el ahora y sobre todo tratar de evitar a futuro y encontrar soluciones más bien, ¿no? Porque ya volver sobre el pasado, digo, no sirve nada, no solucionamos nada, pero empecemos a actuar sobre el presente y a prevenir a futuro también, ¿no? A encontrar soluciones, a buscar soluciones para todo esto, ¿no? Porque no puede ser. Pero también, digo, es difícil, ¿no? El hecho de que uno intenta buscar soluciones, pero digo, nunca se sabe cuándo termina. Viste que en Europa hay rebrotes nuevamente, suponía que terminaba, que era un tema de clima, ahora aparentemente vuelven, entonces es como que todo el tiempo buscamos soluciones, pero también no sabemos qué va a pasar a futuro, ¿no? No. Y es antípico. No, lo que pasa es que, a ver, si vamos a vivir de brotes, que posiblemente, porque ya lo estamos viendo afuera, pero bueno, también tuvimos 10 meses para equiparnos a nivel salud y demás, y bueno, ahora viene un poco mejor el clima, entonces, bueno, pero también hay que reactivar la economía, porque si no, la gente también va a morir de hambre. Digo, ¿no? Es como muy complicado también dónde plantarse. Solo donde hay que darle la derecha al gobierno es decir, si vos tuviste malas decisiones, en condición normal, vamos a un país normal, bueno, sí, a un mundo normal antes de la pandemia. Vos podés decir, mirá, está mal este impuesto, está mal esta decisión, un país que estatiza, un país que privatiza, esas son decisiones económicas de gestión que te van a decir, estuviste mal, estuviste bien. Ahora, cuando en el medio te aparece esto, es realmente muy complicado. Vos hablás de futuro, Nicole, y es una palabra clave para entender que de ese 40.9, el 56.3% son menores de 14 años que están en la pobreza. Entonces, ahí es donde nosotros estamos pensando, estos chicos son nuestro futuro, están en la pobreza, alimentación, educación, tal cual, con qué cabeza. Bueno, es muy grande lo que nos está tocando vivir. Así que ojalá la política argentina se ponga de acuerdo y salgamos juntos. Hoy es un buen momento para decir, muchachos, vamos a salir. Totalmente. Y sí, porque lo que está haciendo este gobierno... Basta de grieta, ¿no? Patiemos todos para el mismo lado. Es que es así, porque los gobiernos ahora, tanto el de Ciudad, por marcarte la posición con el Gobierno Nacional, la verdad es que se está apagando un incendio, ¿no? No es lo mismo que en otro momento donde uno puede hacer una política tranquilo, sentado, planificando. Ahora es sacando las papas del fuego, apagando el incendio cuando están entrando por todos lados. No es tan fácil, no se toman las mismas medidas y se hace lo que se puede un poco adivinando a lo que viene, a cómo hacer que no se te muera la gente. Me parece que ahora hay que tener un poquito menos crítica. Sí, bueno, bueno, pero tenemos siempre la película del diario del lunes con lo que vemos afuera, ¿no? Que eso pasó de entrada allá en marzo. Sí, sí. Ya teníamos la película que estaba pasando en Europa y, bueno, eso dentro de todo, nada, digo, tenemos de qué agarrarnos para ver un poco para adelante, ¿no? Seguro. No, pero digo, a las críticas de la pobreza, ¿viste? Que por ahí, no, este gobierno lo que hace, este gobierno se le vino un tsunami, ¿qué cree que hace? Esto cualquiera, ¿eh? Si hubiera sido Macri que ganaba de vuelta, también le hubiera costado. No, 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 no es fácil. Me da la sensación que... No, es una situación atípica, total. Y hay que hablar de la pobreza en general. No hay que ir ni para atrás, y comparto lo que dice Nicol, hay que ir para adelante y ver hacia adelante y de qué manera se puede solucionar. Porque ver el número que vimos en la jornada de hacer, la verdad, produce escalofrío. Y saber que la mayor parte de las personas involucradas son menores y que no tienen la posibilidad de educación a comer como tiene que nutrirse cualquier niño y tener las posibilidades que tuvo cualquier otra persona, es lamentable. Totalmente, sí, esperemos que... Sí, que se tomen armas sobre el caso urgente, ¿no? Dale, vamos al próximo. En un ratito Guido Lapa va a estar hablando de este tema y él va a dar datos más precisos y más profundos con otro análisis, pero tenía que estar dentro de la etapa. Otro tema de etapa es el tema Facundo Astudillo Castro. Hoy se va a conocer el informe final de la autopsia, recordemos que hace un mes supimos que era él. Ahora se van a conocer las causas y la fecha de su muerte. Hoy a las 18 horas se acaba de confirmar que la familia va a estar dando una conferencia de prensa a través de YouTube desde la cuenta de la Amnistía Internacional. El primer contacto es que se conozcan los datos oficiales a la jueza y la jueza se lo va a estar remitiendo a la familia y al abogado de la familia que estaba en Pedro Luro. No se movieron, obviamente, un tema de logística. Están trabajando, o trabajaron, perdón, 15 peritos en la autopsia. Una vez que escuche, hay un perito de parte, un perito de la familia de Facundo, que si coincide con lo que él vio, lo que él analizó, va a estar en su firma. ¿Qué dice la familia de Facundo? Que tiene identificados a los asesinos. Recordemos que acá se habla de desaparición forzosa, el accionar de la policía bonaerense, y de confirmarse esto. Esta es la peor parte de la policía, algo que uno pensaba que esto ya no podía existir más, por más que sabemos que, lamentablemente, se replican diferentes lugares de la República Argentina, y esto es cuando uno cuestiona a la policía por estos accionarios. Que esto ocurra en el 2020, la verdad que es increíble. Recorremos que desapareció el 30 de abril, con 22 años, y se encontró en un lugar donde se indicaba que tenía que estar a metros, donde a pocos metros había tenido un rastrellaje policial, cómo fue plantada también una de sus zapatillas, algunos elementos que fueron encontrados después, una cadenita, su mochila, y demás objetos que pertenecen a Facundo. Así que hoy, cuando se dio oficialmente ya los motivos de su muerte, me parece que se va a ir acomodando mucho más la investigación. Claro, y sobre todo, ojalá que esta información traiga un poco, quizás, de paz a esta familia en medio de tanto, tanto dolor, ¿no? Sin duda, y que se repite. Ahora, qué loco, porque, bueno, esto es más de lo que uno ve en el mundo y en la vida todo el tiempo, de crímenes no resueltos o tratando de resolver, pero cómo ayuda una autopsia, ¿no? Me quedaba la autopsia, algo que no es de toda la vida, lo que esclarece, como aquella serie que han visto, Bones, que los huesos hablan, ¿no? Y que en otro momento habrán quedado en el olvido, con alguna hipótesis mentirosa y sin saber qué pasó, y que ahora lo que naturalizamos es lo que hace que se esclarezcan hechos, ¿no? Sí, eso es la tecnología. Totalmente, totalmente. Los teléfonos celulares, los avances, la ciencia, claro. Qué bárbaro. Recordemos que hoy con una dentadura, chicos, se puede saber la persona, la edad, o sea, absolutamente todo, con simplemente un par de dientes, o sea, claramente la tecnología en este caso avanzó de una manera muy positiva, ¿no? Sí, sí, exactamente. Totalmente, por eso digo, ojalá que le brinde un poco de paz a esta familia, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Sí, fuertísimo. Una parte de la autopsia se hizo en Buenos Aires, donde era la ESMA, otra parte en Córdoba. La jueza es la primera con un grupo muy importante que va a recibir la información, y como les decía antes, después la comunicación, sí, a la familia, y por la tarde ya la conferencia de prensa. Pasamos al último título de etapa, si les parece, y tiene que ver con, en octubre, el primer fin de semana de octubre, tenemos la peregrinación a Luján. Bueno, sabemos que por el tema de la pandemia quedó suspendida, fue Poli quien anunció que, por estos motivos, y cómo le recomendaba a la gente que podía cumplir la promesa, es una promesa que hacen millones de argentinos, el récord fue el primer año de papado de Francisco, ahí fue como una explosión y un boom, y lo que generaron las diferentes parroquias en la convocatoria para la peregrinación a Luján. ¿Cómo va a ser este caso, este año, virtual? Hablando de la tecnología, miren cómo sirve entonces la tecnología para que la gente pueda cumplir, acompañar a su fe y cumplir la promesa. Va a haber páginas de internet, va a haber... ¿Pero cómo haces una peregrinación en forma virtual? No, supongo que la misa es virtual, ¿no? O sea, la misa se transmite, la misa que es cuando llegás, digamos, se hace esa misa famosa, supongo que la misa es virtual, la peregrinación no, porque no creo que nadie la haga, ¿o no? No, va a durar, desde las 6 de la mañana va a haber una transmisión, peregrinacionlujan.org.ar, vos vas a poder ingresar ahí. Claro, porque ahí dice peregrinación, quizás alguien la hace o no, y va haciendo todo un seguimiento en vivo, podría ser, ¿no? Y cada uno va haciendo el seguimiento hora a hora, no sé, me imagino, no sé. Sí, no, no, te cuento, te cuento. Vás allá de la misa y todo, claro. Unas 15 horas de caminata, más, menos, depende de la edad de cada uno. Bueno, va a salir del Iniers, obviamente va a hacer todo en un vehículo, se calcula que unas 3 horas la gente va a poder seguir esa peregrinación y va a poder asistir a una misa que se va a estar dando en el templo, va a haber también un momento donde se van a prender velas, donde se irá orientando a la gente para que pueda, desde su casa, poder seguir un ritual diferente, pero que pueda ir acompañando, entonces, lo que es una fecha, quizás la más fuerte católica que tenemos en la República Argentina. Yo creo que mucha gente se va a mandar igual o no. Sí, absolutamente. Va a haber muchos controles. Yo creo que igual mucha gente se va a mandar a hacerla caminando, ¿no? Porque eso no está prohibido, siempre y cuando, digo, es al aire libre y se mantenga una distancia, y con un barbijo no estaría... El tema me parece es que vos vas pasando por distintos barrios, digamos, porque vos la empezás en un barrio pero terminás en otros, entonces por ahí no sé si podés pasar desde un barrio a otro con tanta facilidad, no sé. La iglesia va a estar cerrada. Eso habría que ver, si viniera gente de otras provincias, ahí ya es más complicado, claro. Claro, y yo lo que decía es que... Pero por ahí gente local, digo, ¿no? Imagínate cuánto nos pueden pensar y la cantidad de gente que se puede llegar a juntar para ir para allá. Más allá de que, o sea, cuando uno ve peregrinación de años, vos ves que la gente está casi uno al lado del otro, pero solamente por la cantidad que convoca esta peregrinación, ¿no? No, no, no es fácil de controlar, pero yo creo que alguno que otro vamos a ver ahí caminando. Es que adhiero con Nicole, porque en realidad, ¿qué se hace con el método Daniel Goyas, el ministro de Salud de provincia? Es, decimos que se hace virtual. Entonces sabemos que el más rebeldón va a ir. Para disminuir el número, claro. Exacto, y si dicen que, epa, miles, acá van a ir cientos. Disminuir lo máximo posible una conglomeración. Exactamente. Así va a ser. De hecho, River salió ayer de la concentración y había gente. Ahora, si convocan que River sale de ahí y cuentan dónde está, les vienen miles, ¿viste? Sí, había, había. Claro. Va a ser increíble. Lemejante Scott, te va a esta peregrinación, vas a aguantar el barbijo durante todo ese tiempo. O sea, el problema va a ser las consecuencias también que puedes llegar a traer. No, sin barbijo. Por eso te digo, sin barbijo, hacer tantas cosas, y nada, es un problema. No, la idea es que haya mucha seguridad y no permite y vaya cortando. La idea es que... Además, Alvarito, perdóname, en esa peregrinación, yo la hice una vez y te van dando agua, te van dando comida, mira, nadie aguanta 14 horas caminando sin agua y sin comida. O sea, esa comida también tiene que estar desinfectada, del agua también. ¿La hiciste, Sofí? No, eso es verdad. Sí, la hice. Viste que hay gente que no la para nada. No, la hice una vez, la verdad que fue durísima, me levanté a las 4 de la mañana y caminé 10 horas. El último tramo, te digo que fue... Me dolían todas las piernas. Llegué a mi casa y estuve dos días en la cama porque es mucho lo que uno camina. No. Realmente, fueron 14 horas. No me podía mover, te juro. Fueron 14 horas caminando. Imagínate, claro. Desde acá pedimos que no vayan y le doy horario. 18 horas se reza el rosario también y a las 19 horas se encienden velas, se convoca la gente en sus hogares y se va a dar la misa. Repito, Luján va a estar cerrada, la basílica va a estar cerrada, no vas a poder acceder, no se va a permitir. Solo es esta celebración online que se definió esta semana ante la idea de que la gente no se acerque. Contratapa. ¿Les parece? Bien. Dale. Vamos a la contratapa y acá, Sofi, ayúdame porque ayer hubo un partido amistoso que se jugó en el Bajo Flores donde estuvo la presencia de Diego Maradona. Bueno, lo vimos a los abrazos con Tinelli. Esta foto, y ahí pongo el título enojado, es la que genera una cantidad de memes y la bronca de Diego en su cuenta de Instagram, ¿no? La verdad que era muy graciosa las memes, tenemos varias para compartir. Pero ¿por qué? Acá está el abrazo. Primero te digo, apenas vi esa foto, primero pensé que era Evo Morales, ¿o no? ¿No está parecido en la de la...? Bueno, uno no se da cuenta, está todo tapado, el chico está todo tapado. No te da mucho. Está parecido. Ahí es. Está parecido. Sí, sí. Está parecido. Está parecido. Está parecido. Sí, sí, sí. Pero al margen de eso, no entiendo las burlas. ¿Por qué las burlas? ¿Qué tiene la máscara? No, porque hay un meme, hay un meme muy bueno, Nicole, que lo tenés que ver, que es Diego con la máscara comparado con un teléfono público. La cabina telefónica de antes, la vi. Claro, los memes son muy geniosos. Ese es el mejor. Sí, sí, claramente, pero digo, sí. Y todas esas memes, ese es para mí el de la cabina telefónica de Entel, ese es el mejor, la verdad que me pareció extraordinario. Después aparecieron otros, pero Diego se enojó, porque dice, mirá, nos piden que nos cuidemos. La gente, y si nos cuidamos mucho, pues nos cuidamos mucho. Si no me cuido, porque no me cuido. Y por respeto a los muertos, la verdad que estuvo bien el descargo de Diego. Estuvo bien, Diego. Lo que lo dio Diego, porque le faltaron varias. Pero, a ver, obviamente tiene razón en lo que dice, pero yo tampoco lo viví de golpe como un bullying, sino como que la gente está más al pepe, está en la casa, está aburrida y está inventando cosas para, pero a ver, no para reírse de él, me parece en sí, ¿no? Y tampoco pensé que se hubiera ofendido, como lo tenía más allá del bien y del mal, ¿o no? Nicole, yo creo, coincido, hoy Nicole está muy picante, me gusta. ¿Qué pasa? Se bancó todas las memes, se las bancó, ¿eh? Dijo, bueno, se lo escribe otro que yo querría saber quién es, porque es un gran escritor, un gran informador. ¿Tenés una? Mirá, es buenísimo, es buenísimo, es para tomarse, ahí parece verdad. Con la idea, me muero. Pero no lo hicieron como dice Nicole. No lo veo como una burla a él. No, como un chiste, aparte sano. Ahora sí que, Nicole, cuando él está cambiando de canal, ahora te está viendo porque seguramente nos hace un zapping, y vos decís que es parecido a Evo, dice, no, Nicole dice que soy parecido a Evo Morales y ese sentía un poco más parecido a Gonzalo Heredia. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene el malo? No, pero porque no es tan atractivo como él, ¿viste? Pero para, como yo no sé nada de fútbol, anoche creo, no tenía ni idea que habían jugado, que estuvo Maradona, que el encuentro con Tinelli, por supuesto que no tenía ni idea y de golpe veo este meme, no sé, en algún portal o no sé, por Instagram y te juro que pensé que era Evo, de verdad. Pero nada, no sé. Ahora, si te lo cruzas, no le digas Evo, no le digas Evo. Bueno, Evo, Evo puede sonar igual. Evo, Evo, Diego. No hay nada que ver, pero no sé. No, pero en esa foto fue. Demasiado abrazo con Tinelli, me parece que ahí estuvieron mal. Eso sí, ¿no? ¿Qué pasó con el contacto estrecho? Sí, ahí sí, ahí sí, eso falló un poco. Pero bueno, qué difícil, chicos, ya también a 10 veces de no abrazarnos, de no nada, ¿no? Claro. Uno quiere abrazar. Por lo menos está con el barrijo, la máscara. Pará, pero era Tinelli, era Rocío Oliva. No es tan difícil medir esas cosas. Si era Rocío Oliva, entiendo que le abrace, pero si era Rocío Oliva, entiendo que le abrace. Ahora Tinelli, si abrazo, ¿viste? Tampoco era tan lindario. ¿por qué? Y bueno, no. Para mí estaba buenísima la máscara que tenía Diego, ¿eh? Ah, sí, sí, a mí me gustó, a mí me gustó. Estaba muy linda. A mí me gustó también, y aparte para, ¿quién lo ha dicho? Por ejemplo, a mí cuando me vinieron a hacer el hisopado, también dije, no, me vino uno vestido como de la NASA, pero a ver, no era una cargada el personal de salud, es porque es algo nuevo también que estamos viviendo, ver a la gente así, nada, a uno mismo. Yo las primeras veces que fui al supermercado, después opté por no ir más, pero al principio iba con el barbijo, la máscara esa, los guantes de médico, era una cosa rarísima que era el supermercado. Chicos, ahora ni voy, estoy por teléfono porque me provoca mucho estrés. Es la relación de Diego que está teniendo con su hijo, Dieguito Fernando, estuvo ahí acompañándolo en este partido que hizo gimnasio con San Lorenzo, no estaba solamente su hijo, estaba Verónica Ojeda allá atrás, ¿no? Verónica Ojeda, y tiene que ver con esta relación padre-hijo que lo destacó, que me parece que está buenísimo que Diego mantenga con sus hijos, más allá de la pandemia, porque, bueno, Dieguito Fernando lo necesita, como lo necesita cada uno de sus hijos a Diego, así que me parece totalmente valorable. Algunos empezaron a ver cómo un niño iba a estar prestándose o sometiéndose a estos riesgos, pero estaba también con esa máscara tan polémica, cuidándose y sus padres lo han cuidado de la manera que un niño necesita. Totalmente, a mí me pareció divina la máscara, te juro, está buenísima. Bueno, Álvaro, ok, chau, chau, gracias por todo y hasta mañana. Chau, chau, que no te enojes, Diego, que fue divertido, Diego, no te enojes, estuvo divertido. Memes. Claro, no, para mí no fue malintencionado, pero bueno, estamos todos muy sensibles, es entendible también, ¿no? Ya a esta altura es como todo mucho. Bueno, chicos, llegó el momento de cocina, como todos los días, vamos a recibir a Soraya Torres que nos va a hacer unos mini brownies que ya estoy tentada antes de verlos, te digo, amo los brownies. Soraya, ¿estás ahí? ¿Estoy sola todavía, o no? Hola, mi reina. Ahí está, ahí está, Soraya, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien, ¿y vos? ¿Cómo andás, niquita de mi corazón? Muy bien, linda, acá, esperando ver tu super brownies porque es una de mis comidas preferidas, así que me voy a llevar la receta. Mirá lo que es esto. Uy, qué rico. Mirá, no. Mirá cómo te lo decoré, porque vamos a empezar, nos quedan dos fines de semana más para dar sí para el día de la mamá, para que los hijos sorprendan a su mamá, para este día tan especial. Me encantó, eso parece una torta divina de cumpleaños. Hermosísima, mirá, tiene macarrón, chocolate, frutilla, mirá, vas a quedar como una reina, como un rey. Me encantó, dale, a ver. Bueno, vamos, mirá, más que fácil, vamos a dar la panza ya de verlo. ¿Qué tiene adentro? Adentro tiene la masa de brownie, dulce de leche y merengue. Así. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Bueno, vamos a dar nuestros primeros tips importantes. Acá tengo 150 gramos de chocolate con 120 gramos de manteca. Es muy importante en repostería ser exacto. Muy importante. Ok. Sí. bueno. Baño de María. Baño de María. En mi caso, esto es importante. Una vez que el agua hierve, pones el bol sin que toque el agua acá abajo. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos queme. Ahora, Soraya, amplíame el tema de, porque yo si hiciera esto, le pondría más o menos, no te haría bola a vos en las cantidades y le voy poniendo como me parece, un poco de todo. Total, lo importante son los ingredientes, pero vos me decís que no, que hay que ser medios exactos, casi matemáticas. No seas rebelde, Pablo, no. Sí, soy un rebelde nato, perdón, pero no, digo, yo todo lo que, y sí, pero me cuesta, pero bueno, hay que ser como matemática, cocina matemática se llama entonces. Acá sí, en lo que es repostería sí, tiene que ser exacto. ¿Por qué? Porque si no te pones de más o se te hondurece o te queda chilo o se te rompe. La pastelería es exacto, cosa que no es la panadería. La panadería podés jugar un poquito, pero la repostería lamentablemente no. No, perfecto. vamos. Entonces. Dos huevitos. ¿Cómo seguimos? Tenemos dos huevitos frescos, felices, de gallinas felices. 200 gramos de azúcar impartable. Siempre felices los huevitos. Hoy encargué una docena y media de huevos de gallina feliz. A la mañana. Está muy bien. Vos sabés que yo fui nacida y criada hasta los 30 años que me vine a Buenos Aires en un pueblito muy chiquitito que se llama Realicó. ¿Viste? Y para nosotros, las gallinas, viven felices porque viven en el patio corriendo. Así que imaginate. Claro. Tal cual. Yo también me traje el fin de semana de mi chacra huevos de gallina y de pato. No, de ganso, así enormes. ¡Uy, qué rico! Sí. ¿Y cómo es el huevo de ganso? Flavia Mendoza cuando hacíamos teatro era fan de mis mis cochuelos con huevos de ganso. No sabés, queda mucho más rico. ¿Tiene el huevo de ganso, chicos? ¿Sabés que no? Me parece que es Ah, la producción me pide que traiga, voy a traer, voy a traer budín con huevos de ganso un día, van a ver. Es distinto, es más rico. Mirá vos. Bueno, sigamos con los brownies. Sí. Dale. ¿Qué puse? Dos huevitos, 200 gramos de azúcar impalpable, un chorrito de decencia de vainilla y vamos con el chocolate derretido con la manteca. No me gore, ¿no? Ay, sí, qué rico. Juro que me hace ruido la panza, literal. Es de mis preferidos, los brownies. Aparte, después de tantas pálidas, lo menos que podemos hacer si no sabemos si nos vamos a morir es comer rico. nos vamos a morir con la panza, cena. Es así. Porque panza, cena, corazón contento. La Biblia dice comamos, bebamos, total, mañana moriremos. Dice una parte de la Biblia. Está bien, está bien, vamos por ahí. Exactamente. Bueno, acá que tengo. No, no, chicos, por favor. Tengamos fe, vamos a salir de esta rápido. Sí. ¿Vos decís? Sí, vamos a salir y vamos a ver. Vamos a ser como el ave de Fénix, vamos a volver 20 veces mejores. Claro. Pero hay que reaprender, hay que reaprender. Si seguimos haciendo las mismas cosas, no vamos a ir para ningún lado, eso está claro, ¿no? Eso exactamente. Basta de que todo tiene que girar alrededor del dinero, ¿o no? Sí, del dinero y de la crueldad y matanza y descuido de la madre naturaleza. Que sea como asesorarse alrededor del dulce, yo creo que si me caso con alguien que me hace esas tortas de grande sería un gordito, ya me doy cuenta, porque me dejaría, se verían del dulce. Yo no te puedo ofrecer un matrimonio porque estoy perdidamente, yo no te puedo ofrecer para el matrimonio, Pablo, porque estoy perdidamente enamorada de Juancito, porque si no, te diría, bueno, venite a casa. Ay, la amo, qué marido. ¿Juancito? Sí. Sí, Juancito, qué grande Juancito. Es mi marido, que lo amo con toda mi alma. Ay, qué amor. Déjame mandar un beso, qué lindo. Déjame mandar un beso a mi jastra que cumple hoy 34 años, carencita de mi corazón, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Puedo ser tu sobrino, puedo ser. Brownies. Sí, va un brownie para esa ahora. Soy tu sobrina. Sí, sí, sí. Yo les conté que tengo una sobrina igual a Nicole. ¿En serio? No. Ah, pero la próxima traenos una foto para mostrarnos. Dale, esa vive en Punta del Este, Nicole, pero yo te juro que a veces yo te quiero porque sos igual a mi sobrina. Entonces, como que yo por ahí siento que soy con ella. como la querés a ella, me querés a mí. Es que es genial. Claro. Porque en esta te veo bueno. Claro, qué amor. No, no, viste que hay personas que por ahí vos tenés más afinidad porque te es parecida a alguien. Bueno, con vos me pasa eso. Yo veo a mi solcito. Veo a mi solcito. Bueno, Soraya, pará, que ya te hiciste todo, lo estás volcando. Contanos cómo siguió eso porque nos colgamos hablando de otra cosa y ya estás ahí casi lista. Mirá, ahora hacemos el paso a paso que es una pavada. Dijimos que teníamos 125 gramos, perdón, 150 gramos de chocolate con 125 gramos de manteca. Llevamos a baño de María. Por otro lado, tenemos dos huevos, 200 gramos de azúcar impalpable. Una vez que mezclamos eso, le ponemos un chorrito de esencia de vainilla. Ponemos la manteca con el chocolate ya derretido. Agregamos 125 gramos de harina aptas para celíacos. Súper. Desparramando. Me encantó. Y ahí ya está, te queda esa masa que tenés ahí. Exactamente. Te llevamos a horno más o menos 25 minutos. Una vez que lo pinchás y el palito sale perfecto de limpito. Bueno, una vez que tenemos eso, ya estamos. Soraya, a mí me gusta que adentro el brownie quede apenitas húmedo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, eso tenés que tener mucho cuidado y tenés que saber, tenés que conocer tu horno porque te pasaste dos minutos y es un bizcochuelo duro. Claro. Sí, pasa. ¿Sabes qué a mí me pasa que cuando hago una receta siempre lo tengo que dejar más tiempo? O sea, la receta dice, ayer hice un budín de mandalinas, por ejemplo, y la receta decía 35 minutos y lo tuve que dejar como 50. Porque sale todo con grumos, húmedo. Claro, bueno, ese es el horno tuyo. Vos no conocés como nadie y sabés cuánto tiempo. Este es 25 minutos. 24, por ahí. Yo cuando pase veo que está infladito ya lo saco porque sé que está. Lo de esas, otro tip importante, desmoldá lo caliente porque después no lo sacás ni con un abogado. Se te endurece, se te pega, así que siempre desmoldá lo tibio. Pero yo uso el molde de silicona. ¿Cuál dato? Ese se desmolda fácil o no. ¿El de silicona? Sí, sí. Claro. Yo soy de la 10 jaguaria. Yo tengo los moldes de chapa, esos moldes, viste, que están todos acatriados pero que nunca te dejan a pata. Claro. Yo tengo una pregunta con el dulce de leche que le pones arriba. ¿Tiene que ser repostero o puede ser común? No, Reina, tiene que ser repostero porque el común se te cae, no tiene cuerpo. En vez del repostero lo que tiene bastante azúcar tiene cuerpo. Vos podés decorarlo como vos quieras. Una cosita rápida, el merengue. Cuando quieras hacer un buen merengue italiano, 200 gramos de clara, suponemos 200 de azúcar. Siempre es el doble de azúcar que lo declara. Llevas a fuego. Una vez que la azúcar ya se te derritió, lo llevas a aire. Lo tenés hasta que el bol esté frío un chorrito de limón y te queda un merengue de lo mejor de lo mejor. Es un pedacito de cielo ese merengue. Ah, riquísimo. Entonces lo sacamos del horno y le ponemos el merengue y las frutillas y nos queda así. No, no, eso tenés que dejar que se enfríe porque si lo ponés en caliente se te va para los costados. No, no, claro, 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 para la terminación de lo que vemos, así ya nos vamos al corte con todo cerrado. Claro, lo que vos tengas en heladera, mira, ahora está en época de frutillas, le ponés frutillas, le ponés un poquito de chocolate, si querés comprarle algún bombón, algo que vos sorprendas a mamá, porque no hay nada más lindo que sorprender a mamá con algo dulce. Ay, sí, qué rico, en la camita, por favor, el domingo del día de la madre. Buenísimo, Soraya, muchas gracias, riquísimo, vamos a probarlo. Riquito de mi corazón, besote enorme, besos a todos, chicos. Beso grande. Como siempre, beso grande. Como siempre, un placer enorme. Igualmente, gracias. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y antes, ¿qué les tenías que contar? Me perdí. Ah, claro, esto es muy importante, tenés que hacer tu declaración jurada y estás corto de tiempo. Bueno, decontadores.net, sí, ahí, en decontadores.net, tenés asesoramiento contable a un clic de distancia. Entra en decontadores.net o llamá al 431-32721. Decontadores.net, asesoramiento contable, fácil, cómodo y de calidad. Ah, no tenemos nada. Bien, vamos al otro, entonces. Grupo NTG Turismo te ofrece paquetes nacionales e internacionales, alojamiento, boletos aéreos, traslados, excursiones, asesorías, asistencia al viajero y mucho más. Consultanos llamando al 11-503-18-15-9. Qué raro lo dije, ¿no? A ver, vamos de vuelta. 11-503-18-15-9. Ahí queda mejor. Y ahora podés contactarnos por WhatsApp al 11-4024-5574. NTG Turismo, tu aliado a la hora de viajar. Mirá. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta y, bueno, Sofi nos va a hablar de dos temas de los que todos quieren saber. Yo, por supuesto, no entiendo nada. Vamos a hablar de Messi y la Copa Libertadores. Sofi. Sí, son dos temas distintos. Por un lado, vamos a hablar de Messi que, recuerden, que tuvo un par de conflictos con Bartomeu, con el dueño, digamos, de Barcelona porque se quería ir del Barcelona. Polita y Polito también me pueden ayudar y, además, porque había muchos de sus amigos, los cuales, amigos en el sentido de que eran compañeros de su equipo, pero a su vez habían formado una amistad muy grande que también se fueron del equipo. La gota que rebalsó el vaso fue la salida de Suárez, muy amigo de Messi y Messi tuvo unas declaraciones en donde dijo no me sorprende nada en relación a la manera en que se había dejado ir a Suárez porque era un grande del equipo en donde sus servicios no iban a ser más utilizados. Estas declaraciones fueron un poco polémicas porque, obviamente, a los hinchas del Barcelona y a la dirigencia del Barcelona que haya dicho que no le sorprendía la manera en que lo dejaron ir a Suárez y a raíz de estas declaraciones tuvo que pedir disculpas diciendo que si había de alguna manera castimado a algún hincha de Barcelona le pedía perdón y vino a poner un poco de paño frío porque recordemos que su contrato ya está hasta el 2021 entonces bajó un poco los decibeles de parte de la dirigencia que también se dan cuenta que era una persona muy importante para el Barcelona para el mundo y realmente ahora están en un estado muy influyente en una relación mejor Bueno, bien y sí porque ya que te vas a quedar hay que ponerle onda si se llegó a ese arreglo hay que ponerle onda ponerle el pecho y darlo mejor también porque si la relación tirante un año más es un iba a decir una mala palabra una cagada para todos ¿Sabes que Nicole no es una a ver no es un año en definitiva es un año pero en realidad en enero ya podría manifestar a donde se quiere ir y demás y termina en junio ¿no? un poquito menos de un año o sea que yo creo que lo que va a ocurrir más allá ganden bien que cuando se vaya salvo que gane otro presidente porque hay elecciones entonces puede ser que venga otro que ya estuvo y ese sí tal vez lo pueda convencer a quedarse de no ser así para mí va a aprender el ventilador cuando se vaya y ahí va ahí va a arder Troya lo que pasa es que no solamente es una cuestión de ganar que sabemos que obviamente Messi siempre quiere ganar me parece que también implica que hubo malos tratos hacia él cuando es una persona que dio muchas cosas por el club me parece que hay un desgaste y cuando hay un desgaste en ese tipo de relaciones las relaciones de cualquier tipo e índole que pasan los 8, 9, 10 años son casi maritales y terminan como un matrimonio que se rompe con lío mediación juicio todo porque es una relación linda pero el tiempo la hace como matrimonio y bueno hay mucho afecto y como afecto después odios o para no decirlo tan fuerte se confunden también ahí los intereses después los negocios y todo un poco claro el famoso todo lo que yo hice por vos Nicole todo lo que yo hice y lo que di dice Messi y lo dice Barcelona pero también por el sueldo son un montón de cosas que se yo bueno ya veremos que pasa al futuro con eso para mi cuando ya te fuiste ya está olvidá poné el foco en lo que viene y a otra cosa ya está y si ahora estás acá poné el foco acá y bueno lo que tenga que ser cierto cierto que haces recursos humanos vas a ser la dirigente de recursos humanos de algún club claro claro hay que tener los huevos en muchas canastas chicos más en esta época y la otra noticia que es súper positiva es que equipos argentinos como Boca como River y como Racing pasaron a los octavos de final de la Copa Libertadores esto está buenísimo porque siempre queremos que equipos argentinos sigan avanzando en las distintas fases de la Libertadores claro Tigre y juega Defensa y Justicia Tigre a las 21 horas y Defensa y Justicia a las 23 horas y está buenísimo para verlo y esperemos que también avancen a los octavos de la Copa Libertadores ¿no? ayer me pasó algo que no bueno buenísimo sí claro que tiene que ver con escuchar a los argentinos cuando festejan los goles y ese tipo de cosas que hacía ciento cincuenta y pico o más de días que eso no sucedía no sé si les pasó en el barrio pero a mí me ha pasado eso a mí me pasó no es que eso iba a decir la abstinencia que tenían porque entre la emoción que por sí les genera en la vida común a los hombres el tema de los partidos ahora después de todo este tiempo hay una emoción alrededor de cada partido que es una cosa de locos a mí me pasó y de hecho mi casa que va a ser fútbolera siempre se organiza en torno a los partidos el martes ok el martes tiene que ver desde las 11 de esto después el post el miércoles ya no hay como otro tipo de cosas a Corita le debe pasar lo mismo solamente se ve fútbol tal cual y no se puede ver otra cosa es un continuo de fútbol ahora ojo atención si yo tengo que elegir que soy fútbolero inclusive tengo platea en boca entre ver el partido y me dice una chica que me guste Pablo vamos a comer no veo boca no sé si es por la edad no hay prioridad la prioridad es entre mujer y fútbol es atípico eso no pero Pablo perdoname eso te pasa porque es la primera vez que salís si te hacen una pareja hace dos años te aseguro que lo también no es de que ir a comer con su pareja también estás enamorado Pablo totalmente bueno muchísimas gracias Sofi por las noticias ahora sí vamos a un tema quizás un poco menos entretenido que es economía pero de lo cual está bueno estar al tanto y saber así que para eso lo tenemos a Guido Lapa que nos castellaniza todo un poco para los que no entendemos y hoy vamos a hablar de qué es el riesgo país y por qué se dice que bajó Guido nos escuchás hola Nicole ¿cómo estás? bien muy bien ¿y vos? bien bien tenemos tenemos ahí el temita del riesgo país también se conocieron los índices de pobreza eso también lo podemos tocar sí el tema del riesgo país es interesante y prometo la semana que viene explicarlo bien pero es como que no tiene tanta actualidad en cambio la cuestión de la pobreza se publicó ayer es un tema muy importante viene siendo un tema central en todos los diarios el día de hoy y la verdad es que se esperaba mucho los datos oficiales acerca de cómo había repercutido la pandemia y la cuarentena en la evolución de la pobreza porque nosotros venimos hablando acá largo y tendido de cómo nos viene afectando de los nuevos problemas que se están planteando en la economía de cómo algunas fábricas tuvieron que cerrar cómo en desempleo etcétera etcétera y estábamos todos los economistas por lo menos los analistas muy a la expectativa de los datos oficiales concretos que nos cuenten cómo había evolucionado sobre todo en el segundo trimestre porque los datos que se publicaron ayer claro que claramente nunca iban a ser buenas noticias igual no no yo sabía que iba a tener que traer malas noticias nuevamente al programa pero no queda otra que comentar a toda la audiencia no pero es un tema súper importante del que hay que ocuparse claro totalmente la pobreza en la argentina en la actualidad está en el 40,9% es decir que cuatro casi sí cuatro de cada diez argentinos son pobres argentinos y argentinas son pobres y dentro de ese universo del 40% hay algunas edades y algunos sectores que están particularmente perjudicados hay un dato que recorrió y estremeció hay un número muy grande de menores ¿no? ¿cómo? no se escucha bien hay un número muy grande de menores digo dentro de este porcentaje de pobreza que duele más aún encima 56,3% de los menores de 14 años que están por debajo de la línea de la pobreza o que viven en hogares pobres para ser más precisos la situación es son más o menos los peores datos desde la crisis del 2002 es decir han superado los datos posteriores a la crisis del 2008 2009 verdaderamente hay mucha preocupación al respecto y sobre todo porque lo que se viene viendo en los últimos casi 50 años de la historia argentina te diría es que una vez que se atraviesa un nuevo piso es decir una vez que estamos frente a un aumento de la pobreza después nunca volvemos al nivel previo a la crisis como el dólar como el dólar no baja nunca baja pero no baja al punto previo a la crisis entonces de todos los nuevos pobres ya tampoco era bueno digamos entonces siempre es seguir peor obvio en este en este momento hay 18 millones y medio de argentinos por debajo de la línea de la pobreza y del año pasado del primer semestre del año pasado a este primer semestre que son los datos que se conocían a ser hay 2 millones y medio de pobres muertos ahora Guido que es para entender eso también que es ser pobre en relación a plata porque también es eso ¿cuánto es en la Argentina se toma que sos ya pobre? porque ahí podemos dilucidar si hay más que esos inclusive ¿no? no hay una diferencia muy marcada porque la pobreza se mide a partir de los ingresos y de si se accede a una determinada canasta básica de ingresos o si no se puede ni siquiera acceder a una canasta básica de alimentos que esos son los datos de indigencia gente que efectivamente no tiene ni siquiera para comer y que en el caso de los datos que se publicaron ayer son el 10,5% de los argentinos es decir uno de cada 10 argentinos no tiene para comer ¿cuánto necesita para poder llevar una vida normal digamos para no ser pobre? bueno está en el orden de los 40.000 pesos un poquito más es la línea de pobreza en familia bien ¿una familia tipo? sí, sí una familia tipo yo creo que si pregunto hacemos una encuesta a la calle hacemos una encuesta y preguntamos yo no sé cuántas familias de cuatro personas pueden mantenerse con ese dinero sinceramente no, obvio que incluso está muy bien lo que apunta Cora que es que la canasta sobre la cual se concibe el límite entre ser pobre y dejar de serlo es una canasta que en muchos casos está subestimada que me parece que es a lo que apunta de ella cómo hace una familia para vivir con la plata sobre la cual se pone el punto pero bueno un poco el cálculo es la pobreza y no exclusivamente la pobreza extrema que sí sería esta indigencia yo me anoté un par de datitos porque en lo que se ve del último año es que el promedio de la caída del poder adquisitivo es del orden del 16% para que entiendan todos cómo se llama esta columna qué quiere decir esto que aquellos que perciben ingresos en primer medio pueden comprar 16% menos de lo que podían comprar hace un año con lo cual digamos la tendencia por ahora y lo que vienen anunciando los propios analistas del INDEC es que no vamos en el próximo trimestre a un rebote a un mejoramiento sensible de estos números sino que probablemente vayamos el próximo trimestre a números también muy negativos ahora Lido ¿esto es consecuencia de la pandemia o esto es consecuencia de políticas que se vienen tomando? Bueno las dos cosas porque por un lado nosotros tenemos que como decía Nicola hace un ratito la pobreza en la Argentina ya era muy alta estábamos el año pasado previo incluso a las PASO en el orden del 35% de pobreza ahora después de las PASO del año pasado hubo una devaluación muy grande esa devaluación y la inflación enorme que tuvimos durante el 2019 que si no me equivoco fue el 53% hizo que mucha más gente se quedara por debajo de la línea de pobreza y entonces con números muy malos nos enfrentamos a una pandemia y una cuarentena extendida que hizo que todo se profundizara mucho más y un datito más que les quiero dejar así en la tónica bien drástica que nos toca el tema de hoy es que no solamente hay mayor cantidad de pobres sino que dentro de los pobres cada vez están más lejos de salir de la pobreza cada vez hay un plan hay un plan a futuro un algo para empezar a accionar para que esto cambie o ni siquiera o sea alguna estrategia un algo todos los cañones están puestos en la reactivación la verdad que habló estos datos se conocieron ayer a la tarde yo escuché hace un ratito unas declaraciones del presidente que me parecieron un poco desafortunadas si se quiere porque en lugar de dar magnitud de la situación grave que se está viendo lo que dijo fue imagínense lo que hubiese sido esto sin la ayuda del Estado es decir sin la IFE y sin los distintos planes el plan la tarjeta de alimentos y demás que se vienen tomando hasta ahora yo entiendo que todos estos planes que se tomaron pueden ser algunos alicientes es decir que la situación podría efectivamente haber sido peor pero me parece que con los datos que estamos dando y con los datos que se conocieron ayer la política y el tono con el cual encargar un mensaje el día siguiente debería haber sido otro ¿no? y donde más esperanzador claro dentro de lo malo lo poco bueno que se hizo sino más esperanzador para salir de esto ¿no? de acción un plan de acción de hacia dónde vamos de qué políticas se van a dar para mejorar la situación absolutamente y entonces estamos hablando de un tema muy delicioso que tiene que ver con la pobreza pero no te puedo dejar de preguntar hoy 1 de octubre ¿qué novedades hubo con respecto a la compra de dólares? bueno hay varias novedades yo sé que estamos muy cortitos de tiempo pero hay nuevas restricciones nosotros venimos acá siguiendo muy de cerca cómo va evolucionando el tema este hoy se reanudan los cupos es decir aquellos que compraron en septiembre deberían de poder empezar a comprar desde hoy efectivamente ya se habilitaron los home banking y ya hay un funcionamiento regular de parte de los bancos pero el banco central cada vez deja que menos argentinos y argentinas compren los dólares ahora por ejemplo todos aquellos que cobraron la IFE en algún momento de la cuarentena ya no pueden comprar dólares y una medida bastante polémica para mi gusto es que si la empresa para la cual trabajan en algún momento de la cuarentena cobró los ATP el empleado que no pidió el ATP porque los ATP a ver veo la cara de Cora les recuerdo a todos los ATP fueron esos planes a través de los cuales el Estado financió hasta el 50% del salario entonces si esas empresas en algún momento de la cuarentena recibieron ayuda estatal toda su planta de empleados está imposibilitada de comprar dólares con lo cual no hay mucha certeza perfecto pero los cálculos que estuve leyendo por ahí dice que de los 5 millones de personas que compraron hasta agosto solamente un millón va a estar habilitado para comprar este mes lo veo bien igual lo veo bien yo lo que digo es lo que me parece es que nos tenemos que ir Pablito de acá ah bueno aparte los dos temas los dos temas para desarrollar mejor claro otro día pues ya nos está nos estábamos metiendo en otro lado así que bueno buenísimo buenísimo Guido por las actualizaciones que nos tiraste hoy muchas gracias no a ustedes hasta la próxima claro hasta la próxima bueno Cora te parece si vamos con noticias del espectáculo si como no tenemos un tema a ver que lamentablemente surge en la actualidad que tiene que ver el tema de la usurpación de tierras y este tema como bien adelantado adelantaba Paula hace un ratito llegó también al mundo del espectáculo porque por un lado se habla también de Santo y también por otro lado se habla de Estúes el Alejandro Estúes el papá de Dini vos sabés que vamos a empezar por Estúes se habla de una grave denuncia contra el productor que es acusado de edificar una mansión bastante importante en un terreno que no le correspondería y que sería propiedad de la familia Martínez de Hoz del ex ministro en la época de la dictadura a ver todo esto es bastante confuso vamos a tratar de explicarlo para que la gente entienda una vez que fallece el ex ministro en esa casa se queda cuidándola una señora esa señora lo que habría hecho antes de su fallecimiento es vender esa propiedad pero esa persona no estaba autorizada porque no tenía los papeles no era dueña de sí entonces claro entonces no es usurpación en realidad sino que me parecía raro que él siendo tan público se expusiera a una situación así o sea si él todo el tiempo está mostrando su lugar y demás y sabe que es una persona conocida no es que claro por eso se habla de estafa y se habla de falsificación Nicole no solamente de usurpación todo esto está ante la justicia esta denuncia que la ciudad delante es Guillermo Martínez de Hoz un familiar que cuando pasó por el lugar se encontró con otro tipo de identificación una mansión distinta dijo pero ¿qué está pasando acá? comenzó a averiguar no solamente con los vecinos de la zona sino comenzó a hacer una investigación esto fue llevado a la justicia hace ya más de un año y medio te diría y por este momento se ha manifestado Alejandro Estúesel diciendo como que recién se enteraba de todo esto como que no podía creer los abogados están actuando en el tema cosa que como vos comentabas llama la atención que Alejandro Estúesel se meta en semejante tema importante cuando en realidad es una persona que bueno que nunca hemos visto que haya cometido cosas raras digamos ¿no? Es una manera de esfuerzo y manifestarse Totalmente me parece que entonces Damián sería víctima o no acá al fin y al cabo Damián de Santo decís sí no pero lo de Damián de Santo es en Córdoba es otra cosa totalmente distinta sí 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 perdón de Damián que el tema claro dejé de escuchar una parte se ve ah bueno bueno si querés no me tengo me quedé fuera del audio me quedé con lo de Damián sí 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 perdón que ahí agrego algo el tema de de Estúesel que lo pueden haber estafado con la con toda la documentación justo en una persona tan nefasta para la Argentina como Martínez Dios que no quiere decir que si es ley es ley haya tenido esa vivienda como fuere pero estamos hablando de una persona muy nefasta pero que bueno realmente habría que ver cómo fueron los papeles porque también eso lo tenés con abogados para ver qué papelería papelerío te dan para que vos adquieras una casa habría que indagar un poquito más ahí no porque él se haya hecho el vivo es verdad eso es raro hay que hacerlo con escribano es que si llegó a una construcción digo vos no podés construir porque si eso va por arquitectos va abogados va gente digamos presentá planos tiene que haber una habilitación todo claro no bueno pero por eso tal cual muy raro lo que se le agrega es la estafa y la falsificación es totalmente correcto es así pero por eso se está investigando esta mujer quién era por qué esta mujer habría vendido ese lugar que no correspondía a ese terreno venderlo porque pertenecía a la familia o sea hay toda una investigación de por medio pero lo importante es que Alejandro Stoessel salió de la cara dice que se está enterando de todo esto ahora a través de los medios obviamente iba a poner a sus abogados en conocimiento de todo esto para que comiencen a averiguar sobre esta causa que hay en su contra y si quieren pasamos al tema de Damiante Santo ustedes saben que Damiante Santo ya hace muchos años tiene un emprendimiento de cabañas en Villa Jardino y ha salido lo hemos visto el tema nosotros a la mañana Nicole Lucas Berubi que es un chico que quiere tener uno de esos terrenos donde está justamente alguna de las cabañas de Damiante Santo construidas en ese lugar y todo este tema surge más que nada en el año 2007-2008 cuando Damiante intenta escriturar esas cabañas y la municipalidad del lugar no lo deja porque le dice que en realidad esas cabañas o mejor dicho a ese terreno pertenecen a otra persona a partir de así hay todo un tema judicial hubo algún tipo de intentaron mejor dicho algún tipo de arreglo de Santo con Lucas Berubi pero nunca se llegó a un acuerdo porque lo que contaba Lucas es que de Santo le había ofrecido intercambiar por otro terreno que estaba situado en otro lugar y él decía que ese terreno donde él había hecho las cabañas tenían un digamos un sentimiento muy afectivo por eso no quería hacer el cambio bueno todo esto también está en la justicia también habló en las últimas horas él dijo que no es un usurpador que todo lo que hizo lo hizo digamos por buena ley no hizo nada por izquierda también Damián de Santo da sí Nicole no 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 estoy asintiendo pero bueno claro vuelvo a decir lo de antes que imagino el sino tan público no va a exponer su lugar y todo sabiendo que hizo algo en contra de la ley sería rarísimo también me suena como todo muy rebuscado muy raro no sería la primera vez que pase esto pero bueno digamos de los autos truchos y portados en adelante pero a ver quiero marcar Damián es un tipazo pero a veces nos podemos equivocar siendo un tipazo que no es que él quiso entonces por ahí es el tema de las tierras que claramente por lo que se ve y se dicen tal vez sin saberlo ¿no? viste como son esos lugares de campos que le dicen sí agarralas están después hacer los papeles las agarró sí a veces se marcan mal no sé viste mirá que esto está no viste que cuando vas a la musica mirá que esto que estás armando mirá que te dijeron mal no son para no te las pueden vender porque este señor las tiene bueno ya estás en el tema en el lío y cuando quisieron negociar no quisieron arreglar por la plata y esto es como cuando querés los terrenos de boca para hacer la cancha más grande por ahí te la quieren cobrar al triple y bueno hay que pagarla y si no lamentablemente estás mal no porque lo hiciste a propósito pero hay que devolverla viste ahora Conita ¿por qué surge todo este tema de las tierras en este momento? bueno vos fijate que está totalmente vinculado con la actualidad lamentablemente que estamos viviendo y quizás la familia de Lucas prefirió mantenerlo todo digamos de manera privada y seguirlo de manera judicial porque hay un juicio de por medio y ahora que surgió todo esto y también también estuvo bastante protagonista como bastante protagonista en el último tiempo con el tema de los incendios en Córdoba y dependiendo lo que tiene que ver con tantos años de trabajo evidentemente y ante no llegar a un acuerdo decidió salir y contar la situación que estaban viviendo lo importante de todo esto es que también no desmiente la situación de juicio no desmiente la situación de tratar de conciliar y de llegar a un acuerdo por lo tanto bueno la palabra de Lucas me parece bastante válida y más si tienen un valor afectivo como el que dice que tienen porque es de la familia ¿no? vaya a la tele la conclusión es usted tiene un problema vaya a la tele que por lo menos se empareja ante alguna otra injusticia porque fíjate este muchacho hubiera pasado ese percibido habló en la tele y ya te equilibró el conflicto con Damián de Santos sin decir quién tiene razón digo equilibró ya escuchá las dos campanas usted que me está viendo señor televidente y dice esto estoy pasando por una situación complicada vaya a la tele que es la mejor arma el mejor escudo es un poco el efecto dominó claro pero no está mal lo que planteas pero ¿sabés qué valoro mucho más? que antes de llegar a la televisión esto en una primera instancia se hizo de manera judicial y de manera privada cuando después no lograste conciliar evidentemente trascendió hasta la televisión pero yo lo veo serio desde el momento que lo inicias de manera privada y judicialmente y después llega la denuncia de la televisión me gusta más si sería al revés lo vería distinto sinceramente no y corita y que también cuando me preguntan si es verdad está pasando esto o sea estoy involucrado en esto no tengo que ver pero si estoy en una instancia judicial cuánta gente o famoso le preguntan y dicen no la verdad no tengo idea esto a mí no me toca no sé de qué me hablas y bueno y vamos a terminar chicos con una mala noticia ha hubo varias separaciones durante esta cuarentena ojalá que no no surjan más pero si tenemos la separación de Gastón Pols y de su novia Camila vos sabés que esta pareja se dio a conocer en noviembre del año pasado en el festival de cine de Mar del Plata y llamó la atención por dos motivos primero somos muy malos pero se dijo por el parecido de ella con Agustina Cherry cosa que no está bueno nunca en comparación es odiosa y no está bueno pero se dijo así que lo vamos a decir y por otro lado puede ser Agustina Cherry cuando era más joven digamos trató de pero en realidad no la había eso Pablo es una maldad eso es una maldad decir Agustina Cherry más joven o sea no es una maldad es un hecho o sea él trató de quedarse con ese reflejo de alguien de una edad de hecho la chica tiene 20 años dijo quiero tener Agustina Cherry cuando era Agustina Cherry de 20 y esta ahí la tiene no bueno no creo yo no le veo parecido no no aparte Agustina yo la veo igual hace 10 años está igual no le pasan los años es real y por otro lado la diferencia de edad que existía en esta pareja se llevaban 29 años él tenía 47 tiene 47 48 y ella en el momento que se conocieron tenía 18 era una chica mayor de edad entonces se armó toda una gran polémica en redes sociales que cómo podía ser 29 años de diferencia se habían metido demasiado en la pareja ella bastante perfil bajo en su momento salió a hablar a través de las redes sociales mencionando toda esta polémica que se había armado lo cierto esta pareja que se dio a conocer en noviembre del año pasado finalizó en junio de este año como hacen varios famosos lo que hicieron fue borrar todo conexión entre ellos borraron el tema de se dejaron de seguir todas esas cosas de las redes si se dejaron de seguir ah la perdimos la perd ah no está ahí está ahí está corita que susto chicos te decía se dejaron de seguir en las redes borraron todas las fotos que tenían ellos juntos hicieron viste como hacen varios de los famosos es la nueva para dar a conocer este tipo de separación bueno pero saben que antes se hacía si lo que pasa que al ser tan público es un miedo porque viste que el golpe del otro conoce a otra persona entonces es mejor blanquear el final antes porque si no después quedas involucrado en una que es peor yo te iba a decir eso como que chicos por ahí uno deja de seguir a su ex pareja porque además no querés ver si está con otra persona no querés ver lo que te dicen de tu ex pareja tal cual no querés ver si empezó a seguir a otra chica eso te carcome la cabeza te pone como se hacía antes chicas se acuerdan como era antes me acuerdo en la época de mi mamá cuando por ahí en un momento me acuerdo se había separado mi papá yo tenía 15 años y mamá le cortaba las fotos la cabeza de él o le recortaba las fotos y quedábamos nosotros sin él yo eso no me lo olvido me dejó eso lo hacía no lo hacía solo mi mamá quiero decirle que lo hacía gente para olvidar el recuerdo después como volvieron las volvió a pegar con una cinta scotch viste y después eso volvió a separar que las quemó después las quemó las quemó para que no no hay que borrar los recuerdos todo pasa por algo tampoco eso pero lo de las redes sí porque es algo más actual entonces bueno está bien si yo voy a tu Instagram voy a tu Instagram voy para abajo está todo está toda la información sí creo que borré uno solo pero porque fue pocos meses y no fue trascendente pero después el resto algo queda de cada momento creo que sí está bueno está toda la historia nos tenemos que ir a un corte sí 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 nos tenemos que ir a un corte pero antes te quiero contar que vuelve la alegría porque vuelven los Totora con su primer show vía streaming el 4 de octubre a las 20 horas anotate bien y saca tus entradas por tiquetec.com.ar mirá amigos volvemos a tomar vamos domingo 4 de octubre 20 horas primer show del Totora vía streaming adquirí tus entradas en tiquetec.com.ar y bailá con toda tu familia desde tu casa estamos de vuelta y vamos a hablar un poco de qué pasó con la pasión en la cuarentena aumentó el deseo sexual disminuyó no sé yo por mi entorno tengo un 50 y un 50 pero bueno para eso nadie mejor que Mariela Tesler para contarnos sobre todo esto ¿te incluís? ¿Nicol? ¿cómo? mi entorno claro sí obvio de alguno de los dos lados estoy pero bueno no voy a contar de cuál vamos a recibir a Mariela Tesler para que nos hable un poco de claro de la pasión y el deseo en los tiempos de crisis y aislamiento hola Mariela bienvenida hola ¿cómo les va? ¿cómo andan? buen día muy bien ¿y vos? bien bien todo bien todo bien contenta con el sol con la primavera con todo este calor que se viene que nos pone tan de buen humor ¿no? totalmente bueno te quiero decir que el fin de no va a estar tan tan lindo como venía la semana se supone pero bueno sí la verdad que está bueno empezar a disfrutar de estos días y estas noches tan lindas bueno Mariela contanos ¿qué pasa con la sexualidad el deseo la pasión en estos tiempos de crisis hay yo lo que escucho hay gente que le acrecentó y hay gente que se anuló por completo sí totalmente y bueno y también nos pasa que siempre históricamente el día de la primavera es como que empieza la primavera y es el renacer del amor el día de la zona de cómo la gente sale se conecta con la naturaleza claro sí tal cual transpiramos más más piel usamos colores más cálidos y todo eso también fomenta este bienestar el sol nos hace bien nos produce estas endorfinas naturales también que empezamos a salir a la calle a hacer ejercicio y es un muy buen momento para justamente para conectar con todo este deseo dormido con todo lo que nos pasó estando adentro sí es verdad que muchas muchas relaciones han culminado otras han empezado pero yo creo que lo más importante es que también nos como empezamos a dar cuenta que está bueno replantirnos guiarse un poco qué es lo que uno está buscando en este momento de su vida justamente relacionado con lo que es el amor y la sexualidad en general Mariela sí claro que yo digo en relación a esto hay que tener presente que esto a ver cómo decirlo no quiero que la gente tome decisiones apresuradas porque está caliente digo esto que a veces pasa que en la calentura de la primavera hablando ya en el concreto caliente caliente no tiene nada malo pero digo que por ahí por estar con necesidad sexual toman determinaciones de volver con su expareja de salir con alguien que tal vez no le gusta tanto eso me parece por eso alguien me dijo el hombre es y la mujer después del acto sexual ahí piensa claramente o sea autoestimulación sería y después lo que sería lindo en realidad es que uno puede estar en equilibrio que es lo que un poco todos buscamos esto de decir pienso hago y digo exactamente lo mismo o sea que tengo una relación entre lo que tengo ganas porque quizás hoy en este momento tengo ganas de no conectar con nadie y justamente tener relaciones casuales o y tengo relaciones lo que está mal es cuando yo estoy queriendo una relación estable que venga aparezca cupido un flechazo de amor algo más romántico y demás y estoy picoteando por todos lados digamos sin una conexión digamos que lo que yo esté verdaderamente queriendo en este momento de mi vida tenga una relación con lo que estoy haciendo con lo que estoy pensando y con lo que estoy diciendo ese es un poco el mensaje que me parece que es lo que tenemos que replantearnos todos de esto de estar adentro y reflexionar porque estuvimos todos mucho más reflexivos haciendo un poco más de show de meternos para adentro y bueno y creo que eso es un poco exacto exacto es un buen momento para reflexionar y ahora para accionar en relación a lo que tengo ganas ¿sí? claro pero es cierto lo que decía Pablo que obviamente tampoco daba para estar picoteando demasiado porque había que cuidar la salud antes que nada ¿no? entonces mucha gente le pasó que cayó sobre un ex sobre un conocido que bueno es mi peor es nada ¿no? sé que se cuida qué sé yo ¿no? como por ahí o por ahí pasó el contrario ¿no? que reflexionó como decía como decías vos Marilá que reflexionó digo y dice bueno ¿sabés qué? esto no era para mí este chico al que estaba saliendo y quiero otro tipo de cosas sí totalmente por eso hay mucha gente que volvió otra gente que se reencontró igualmente hay mucha gente también que se encontró con el ex sabiendo que era solamente que era solamente una cuestión de cuarentena por la soledad por las ganas de compartir o quizás estaban padres separados ¿está todo bien también o no? sí exacto mientras los dos sepan que están jugando el mismo juego hablado está bien está mal tampoco totalmente bueno Jimena Barón con Daniel Osvaldo que se encontraron un tiempito reventaron una cama mire una vecina me mandó un beso que parece que no ve en salud y no pasó eso ¿no? exacto sí 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 bueno como ella yo tenía un montón de consultas de gente también que bueno ¿qué pasa si me junto con mi ex como iban de una casa a la otra por los chicos y demás bueno lo más importante es esto de poder estar en paz con uno mismo sabiendo que lo que estoy haciendo o lo que hice o lo que estoy haciendo me hace bien me hace bien porque en definitiva no es lo que está bien o lo que está mal es lo que me hace bien a mí ¿no? y en este caso que esté con una pareja lo que hace bien a la pareja ¿no? de todas formas chicos hay que seguir curándose hay que seguir usando preservativo hay que no claro esto no es que se terminó y sí no no por favor no y digo estas parejas que sí se aman y sí siguen queriendo estar juntas sí barbijo todo y que bueno inevitablemente el tema de pasar a vivir viste convivir las 24 horas con los chicos ya no tanto cada uno con su momento sus espacios y demás y inevitablemente se les apagó pero quieren reavivarlo ¿cómo hacen? sí yo les recomiendo que se armen su cajita de placer sí que puede ser con juguetería o sin porque hay mucha cosmética sensorial también que está buenísima que investiguen un poquito sobre el slow sex más esta conexión con los sentidos con despertar los sentidos ¿no? empezar a provocar estas ganas de más ¿qué es el slow sex? ¿dijiste? ¿perdón? claro está más conectado con lo que es el tantra con esto de las sensaciones digamos de ir mucho más lento empezando ¿no? el típico de vender los ojos de empezar a darnos cuenta que tenemos cinco sentidos las plumitas lo más lindo lo más lindo es que los cinco sentidos están con nosotros no hay que salir a comprarnos en ningún lado hay que tener granja ¿no? para plumitas hay que activar sí, no te podés hacer vos las plumitas es fácil con un palito te haces una plumita es fácil ¿y dónde va esa plumita? despertar la curiosidad y despertar también nuestro ingenio ¿no? porque es salir un poco 24 horas con una persona de la casa decís todos los días lo mismo pero bueno si uno o busca la manera por ahí eso está bueno como redescubrita ahora vos decís Mariela que yo aparezca con una plumita así digo mi amor mirá la plumita no no le digas no le digas no no pero no Pablo por favor claro bueno también armale como un lugar un lugar un lugar lindo con olor es como despertar todos los sentidos eso me encantó que dijiste exacto exacto y aparte no perder la capacidad de asombro una de las cosas que más nos gusta es la sorpresa claro mirá la plumita tirate que te la voy a pasar con la espalda ya está se murió todo ya está entonces nada de poder sorprender poder sorprender con algo nuevo que es algo que hacíamos siempre cuando recién nos conocimos que se te ocurrían un millón de cosas pero al principio tal cual sí entonces bueno si me aparezco Mariela con un botiquín también hola qué tal Pablo que venís tenés que regalar un cuadro no no para empiezo a abrir saco plumita hoy te voy a atar pero no bien le digo y para te voy a tapar los ojitos vos relajá no hace una denuncia la chica la tengo que conocer claro la tenés que conocer pero igualmente si hay confianza en vez de decirle te voy a hacer esto 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 te voy a hacer algo que te va a gustar tengo una sorpresa preparada para vos te voy a hacer algo que te va a gustar confía en mí te va a gustar claro si sentís que algo no te gusta podemos usar una palabra clave como por ejemplo el color rojo o decimos una palabra cualquiera y yo paro pero vos confía en mí entonces no le decís que le vas a hacer sino simplemente le das la seguridad de que le vas a hacer algo lindo que si a ella no le gusta o a él no le gusta va a parar va a frenar y después podés seguir y de eso se trata ¿no? de no estar diciendo todo lo que voy a hacer acordate que es muy importante la sorpresa sorprender que el otro no sepa eso genera mucha adrenalina también por eso este juego de tapar los ojos para despertar los otros sentidos que no sé qué me va a hacer dónde me va a jugar con qué me va a jugar que es tan lindo comprar helado dulce de leche una frutilla ¿eh? ¿cómo conocemos? caramba y ahora están las frutillas divinas bueno taparle los ojos y ponerle una frutilla en la boca ¿eh? agarrar un teléfono no me digas está bien me dijo una amiga ya esto no te la creo me dijo una amiga agarrar un teléfono bueno sin gastar nada me parece un peine en tu casa un peine ¿viste la cerra del perro? sí un peine cualquiera que tengas en tu casa y si no tenés plumita le pasas el peine despacito más fuerte bueno hay mucho para jugar muy bien listo Pablo ahí te tenemos un montón de tips ya nos tenemos que despedir muchísimas gracias Mariana gracias a ustedes este fin de semana mirá bueno muy bien y si no entran a mi web entran a mi web y ahí pueden comprar todo lo que quieran un beso grande para ustedes también ahí tenés Pablo ahí Mariela muchísimas gracias chau beso grande chau chau bien perfecto bueno gracias chicos será hasta mañana ya nos tenemos que despedir nos voló el programa como todos los días gracias a todos también por estar siempre del otro lado y nos volvemos a encontrar mañana como todos los días a las 12.30 beso grande chau chau